Bueno, primera cosa, están al acecho ustedes. No fue casualidad. Segunda cosa, quiero invitar a la comunidad porque esto uno lo tiene que definir. Nosotros ya empezamos lógicamente la campaña, pero formalmente, lunes a las 20.30 acá en nuestro local partidario, vamos a hacer un informe a la prensa donde vamos a un poco dirimir todo esto que vos me estás preguntando. Nosotros siempre hemos estado claramente apoyando el cambio porque empezamos con el cambio. El CAS empezó con el cambio. Allá, ¿te acordás cuando fuimos con la cortita? Siempre fuimos apoyados por este proceso que se venía desarrollando y que terminó con Cambiemos. Y Cambiemos que es donde se sumaron otras fuerzas. Nosotros hoy estamos totalmente convencidos, como lo estábamos convencidos en las primarias, de que vamos a apoyar totalmente el cambio, el cambio a través de Cambiemos y el CAS. Y bueno, esa va a ser nuestra posición política clara y precisa. Queremos claramente no volver al pasado, señora. Piénselo que tenemos que pensar para adelante. No queremos el pasado. Y me podés preguntar por las PASO. Las PASO fueron, como lo dice, primarias abiertas. Y bueno, quizás a lo mejor cambiemos, necesite un debate, un debate interno, pero también debe haber un debate nacional donde es la utilidad de las PASO. No pueden ser, si son primarias abiertas, no se pueden hacer primarias cerradas. Está claro, vos fijate, claramente acá en Salto, prácticamente nada. O una lista. Concretamente me da mucha pena, nosotros seguimos trabajando, seguimos luchando, vamos a sumar para que la provincia de Buenos Aires triunfe, cambiemos. Y vamos a sumar nuestra cuota de arena dentro de nuestro espacio, lógicamente con nuestro esquema. Nosotros hemos sido, tanto a nivel de las PASO como a nivel ahora en las elecciones generales, en una reunión ahora última, en una reunión en Casa Rosada, casi todas las vecinales de la provincia de Buenos Aires, vecinales que ya venían trabajando con cambiemos y otras vecinales que no venían trabajando con cambiemos. Tenemos el apoyo de dirigentes que siempre estuvieron cercanos a nosotros, tanto nacionales como provinciales, que bueno, lógicamente, en estas elecciones generales que realmente son las que definen, las PASO había que pasar, nosotros vamos a trabajar claramente para que cambiemos, gane la provincia de Buenos Aires, y para que el CASO tenga representación en el bloque del Consejo Deliberante. Un Consejo Deliberante que hoy, fíjate, oh casualidad, del cual yo sigo siendo presidente del bloque Cambiemos, casi todos pasaron por estas puertas, por no decir todos, y con mucho orgullo lo digo, con mucho orgullo lo digo, hubo muchos que empezaron a usar más políticas en esta agrupación vecinal, una simple agrupación vecinal. Por eso, si nosotros vamos con este Cambiemos y CAS, y posiblemente está Cambiemos y PRO, no es que haya... Vamos a luchar, a sumar en un mismo sentido para que Cambiemos gane la provincia de Buenos Aires. ¡Gracias!